hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de nuevo en arc y nada en este vídeo vamos a enseñar los modos que han puesto este fin de semana o esta semana pasada que funcionan en oficial así que nada vamos a ello y como siempre le damos a comenzar le damos a lista de mods esperamos un poquito a que cargue una vez que cargue como siempre nos vamos a mod de navegación y le damos a custom cosmetics como hacemos siempre donde se elige la categoría elijimos custom cosmetic una vez que estemos aquí ya sabes que a esta semana han metido metieron el summer props que es este de aquí que trae colchonetas inflables sombrillas flotadores y demás que es este de aquí abajo que es muy chulo para verano y complementa y si complementa muy bien con el saber más así que nada compañeros este es uno el summer props que ya lo había enseñado en otro vídeo pero bueno aquí está y es el otro que tenemos que instalar esta semana es el grafi props vale gotic perdón grafino gotic gotic prop que es este de aquí arriba gotic props vale le abrimos y lo que trae bueno no tiene fotos ahora nos meteremos en el servidor para verlo bueno trae ataúdes gárgolas y cositas así que está está bastante chulo así que nada vamos a entrar en el servidor vamos a entrar y vemos él un poco el mod que es lo que trae tan 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 a ver si entramos en el servidor y lo vemos vamos a ver el icono del summer back del evento vale pues ya estamos aquí adentro abrimos el menú nos vamos al ojito este de aquí arriba ya sabéis que aquí es donde están los mods y nos vamos abajo del todo vale aquí arriba tenemos el summer props que son los flotadores una tabla de socorrista tres colchonetas hinchables tres tablas de surf dos flotadores y un montón de sombrillas vale y el gotic pro el gotic props es el el que está debajo que es nos traemos un ataúd una tapa de ataúd un ataúd abierto un sofá rústico vamos a decir tres gárgolas que la que se colocan en el decor box un pilar que también se coloca en el decor box un pilar con una gárgola que también se coloca en el decor box una antorcha con una cruz que se coloca en la antorcha de pared me parece una torcha de castillo vamos a llamarla así que se coloca también en la antorcha de pared me parece luego nos trae un balú un barril que se coloca en el decor box y un cofre que también se coloca en el decor box vale pues esto es lo que todo lo que nos trae ese mod está bastante chulo yo tengo puestas unas unas gárgolas en la isla por suerte aquí no tengo ninguna no os la puedo enseñar pero bueno esto es lo que trae el mod espero que os guste que os ayude a mejorar vuestras bases y ya sabéis compañeros darle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis no olvidéis marcar la campanita dejar un buen comentario y nada compañeros nos vemos en el próximo vídeo adiós y